¡Hola gente! Donde quiera que estés, soy Leontengoku y estamos en una nueva video reacción de Steven Universe. Y bueno, ya pasó la navidad, pero aún así les diré feliz navidad pasada. Voy a decir tres cosas antes de la video reacción. Una, yo quería hacer la video reacción de Golpea Duro Hara, pero debido a que vinieron visitas y luego tuvo lo del trabajo, no pude hacer la video reacción a tiempo, porque sí quería hacerlo a tiempo en la transmisión o que tuviera un espacio, pero no me aguanté las ganas y la vi, vi la serie. Así que es probable que vaya a subir una review cortita. Dos, ya tengo una Wii U, una Wii U, la deluxe. ¿Y por qué no compraste la Switch, ahuevonado? Ya se los dije miles de veces a muchos amigos y además personas. La Switch está cara, está cara últimamente. Por eso prefiero esperarme cuando salga la segunda revisión, porque si salen más revisiones, las viejas versiones se abaratan. Por eso es que en ese lado me espero. Y ahorita no gano mucho, así que pues me tengo que ahorrar. Y tercero, no creo poder grabar la de ciertos episodios de Steven Universe por unas razones. Una, ahorita estoy solo porque mi familia se fue por cuestiones familiares, personales. Pero aún así no creo dedicarle suficiente para las video reacciones por mi trabajo. Y la segunda cosa, perdón. Esos capítulos caen en días festivos. Y Iván Cartoonish no va a poder, y estoy seguro que Iván Cartoonish no va a poder subtitularlos por los días festivos. Supongo que tendrá que esperarse o algo por el estilo. Por eso mismo es que ahorita los estoy grabando un poco tarde, pero ahí van, ahí van. Así que pues, bueno. Se suponía que el 17 se iba a transmitir el de piernas hacia Homeworld. Ya está hecho, y yo hice la video reacción hace tiempo. Ahorita ahora toca lo que es el episodio familiar. O asuntos familiares. Creo que más bien se llama familiar nada más. Pero bueno, ahí veré cómo le... Cómo le haré para el 31. Bueno, capaz si luego lo grabó también más tarde, como en este día. Y si me escuchan así es porque ya estoy enfermo y tengo gripe. Lo siento chicos. Pero ya saben. Nada de ruido del episodio para evitar el copyright. Y solo verán cosas ahí transparentes. Espero que con el tapiz nuevo que me pusieron en el cuarto. Se logre ver los subtítulos. Si no, lo siento. Ok, empecemos en 3, 2, 1, ya. Y si piensas que podemos siempre encontrar el camino. Hace mucho que no vi esta intro. Bueno, esta serie. A ver. Aquí vamos. Familiar. Wow. ¿Hola? Supongo. Oh. ¿Oh? ¿Quiénes son ellos? ¿Lol? ¿Qué son? Ouch. Sí. ¿Quiénes son? ¿Qué son? ¿Qué clase de gemas son? ¿Son circonios? ¿O qué son? Ay. Ok, tranquilas. ¿Qué diablos? ¿Sí lo hicieron? Pensé que era broma. Qué bueno que... Bueno, puedes entrar tú. No. Sí. ¿Dónde están las demás? ¿Dónde están las demás? ¿Y por qué eras? ¿Y por qué eras la perla de diamante rosa? Bueno, por lo menos entraste. Ok. Bueno. ¿Qué clase de gemas son ustedes? ¿Qué diablos? ¿Topacios? Pink Steven. Steven. ¿Lasaña? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Salió peor. Lasaña. ¿Están en una sauna? Bueno. ¡Búúúúúúúú. ¡Búúúúúú! Sí, eso sí es verdad. Supongo que Como es la mera mera Tienen que controlar todo Si, exacto Ay, bueno Dejémoslo ya en paz Eso, ¿no creen? Ay, eso que son 0 Ay, Yellow ¿Controlas el sauna o qué estás haciendo? ¿De citrón? Ay, creo que yo ni me acuerdo Con algunas cosas, chicos Perdón De verdad estoy enfermo Más topacios Entonces los topacios son como guardias ¿Qué diablos con esas gemas Que quedan como estatuas? ¿Qué clase de Puesto es ese? Ah ¿Vas a hacer un santa bomba? Ok Awww Steven No, Steven Estaba bien antes Sí Creo que les tomará un tiempo Como se dice Aclarar las cosas O bueno, procesar este momento Sí, de que no es Pink Es Steven ¿Puede sobrevivir bajo el agua suficiente tiempo? ¿Por qué? ¿Puede sobrevivir bajo el agua? ¿Puede sobrevivir bajo el agua? ¿Por qué necesitan saunas? ¿Por qué necesitan saunas? Demasiado ¿Bailes? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ok? ¿Qué vas a hacer? Dios, déjate de hacer cosas con forma de su cuerpo ¿Se llevará su celular? ¿Se llevará su celular? Están... Ay, canción No es para eso ¡Ah! ¿Qué van a cortar? ¿Qué van a cortar? Entonces son como piedritas, ¿no? Como que gemas no tan procesadas Por eso son muy chiquitas ¿Qué van a cortar? ¿Tiene que cortar? ¿En serio? ¿Ah? Es un accident. ¿Tienes suportecoso? ¿Me puede ser...? ¿Tienes suportecoso? ¿Tienes suportecoso...? ¿Tienes suportecoso? Ah pues si Podría crear vida Entonces por accidente creaba vida de esas piedritas Creo que eso lo explica Por qué están esas piedritas Es como cenicienta Cenicienta con sus ratoncitos Ay se me está acabando de un lado tirado de mi laptop Ouch Se siente como de cenicienta Este tipo Oh my god Steven Ay dios Steven por qué tuviste que ver de tan fabulosa ¿Qué te trajiste? Oh Steven por qué te vestiste así Todas A ver El mero 31 Ah Entonces así va a ser lo de Ay dios tengo mucho gusto La última Bueno el último episodio Antes de que se acabe el año Que va a tratarse del baile Bueno ahora ya tenemos idea de qué va a ser Qué vas a hacer después Esas piedritas se sintieron como de cenicienta No manches Los ratoncitos haciéndole el vestido y todo Entonces de ahí salieron las piedritas Cuando ella lloraba creaba Más como que súbditos Por eso es que las piedritas no No tienen cuerpos grandes Sino chiquitos Pero no sé cómo funciona la tecnología de allá Porque no se me hace Tan común Que ellos logren hacer Demasiados engranajes Para hacer plataformas así De la nada Y exactamente de la figura de Steven Y rectángulos y todo eso O sea no manches Qué habilidosos son Pero en fin No creo poder ver El episodio a tiempo Porque primero tengo que esperar Que se subtitule Pero aún así Voy a hacer lo posible Para poder verlo con ustedes Y demás Así que ya saben Yo soy Leontengoku Comenten, suscríbense De like al video Y iros ver para una próxima edición De video reacciones Adiós a todos